Gracias. 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 Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Este es el salto de altura. Actualmente tengo el récord mundial. Y bueno, vamos a intentar hacer la altura máxima que pueda hacer el día de hoy. y pues nada, empezaremos con una altura y hasta donde vosotros me digáis. Venga, vamos allá. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá!